Bienvenida y bienvenido al vídeo del reto semanal de la unidad 2 del curso Visual Thinking en Educación. Soy Garbiñela Ralde, autora de este curso en el que estamos descubriendo una herramienta que nos permite acceder al conocimiento de una manera global. Cuando nos introducimos en el ejercicio del Visual Thinking una de las mayores dificultades con que nos solemos topar es encontrar metáforas visuales o personificaciones que nos permitan traducir los contenidos verbales de cualquier texto. Para ello, una de las principales recomendaciones es confeccionar una biblioteca personal de recursos visuales en las que recogeremos los conceptos que con mayor frecuencia utilizamos en nuestra área de trabajo y a los que asignaremos una imagen que lo represente. Esta biblioteca que vamos a crear no puede ser algo estático, sino que será la base de un archivo que se irá enriqueciendo con más recursos a medida que trabajemos nuestro Visual Thinking. Nuestro reto consistirá en crear imágenes que representen alguno de los conceptos más utilizados en nuestra área de trabajo. Cuando hayas completado el reto, no olvides que puedes compartir la publicación en las redes sociales del curso.